Arresta a la policía a sujeto armado, podría ser el asaltante del Oxo de la Mundo Nuevo. Localiza al migrante sin vida a orillas del condado de Maverick. Toma el grupo especial antisecuestro, el caso de los migrantes del Hotel Torreón. Estímulo fiscal en precio de gasolina, podría llegar a los cinco manantiales. Entrega despensas saludables a 182 beneficiarios en el municipio de Nava. Dona Club Rotario Empresarial, equipo para purificar agua en escuelas. Bienvenidos, esto y más en Telezócalo Vespertino. MICARE, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. La una de la tarde con tres minutos, una con tres, la temperatura en 29 grados en Piedras Negras, 84 Fahrenheit. El Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos nos adelanta para el sur de Texas, norte de Coahuila. Este jueves, cielo mayormente despejado. La temperatura máxima, 34 centígrados, 94 Fahrenheit. Y el viento que estará soplando con dirección del este y sureste con velocidad desde 7 y hasta 10 y quizá 15 kilómetros por hora. Para esta noche esperamos 17 grados como mínima temperatura, 63 Fahrenheit. El viento seguirá soplando con dirección del este y sureste y esta noche el cielo parcialmente nublado. Mañana viernes vamos a cerrar la semana con 33 grados como la máxima temperatura, 91 Fahrenheit. Y el cielo estará parcialmente soleado. La mínima mañana 20 centígrados, 68 Fahrenheit. El fin de semana esperamos cielo completamente despejado con temperaturas agradables de 34 grados. El sábado mínima fresca de 18 centígrados. Igualmente el domingo 35 grados a máxima, mínima de 18. La próxima semana 35 grados a máxima. El lunes mínima de 20 centígrados. El martes sube un poquitito la temperatura, 38 grados la máxima, como verano otra vez. Y la mínima en 23 grados, 73 Fahrenheit. El miércoles 39 grados. Pero si usted le parece caliente el próximo miércoles, el jueves alcanzaremos 40 centígrados como máxima temperatura, mínima de 21 grados. Así que hay que prepararnos y disfrutar estos días templados. 33 grados como máximas, mínimas en 18 y 20 grados. Porque el calor amenaza con volver el próximo jueves, de acuerdo a lo que nos adelanta el pronóstico del tiempo. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Grupo MH, logística y transporte sin fronteras. Es momento de revisar los cruces internacionales. Si usted va a Igolpaz, Tejas, le recomendamos que antes verifique la carga vehicular. Con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12, cuando es la una de la tarde, con cinco minutos, el puente uno luce lleno. Está fluyendo hacia Igolpaz lento el tráfico por el puente internacional número uno. Más de 35 minutos para cruzar hacia Igolpaz por este puente internacional número uno. Vamos ahora a revisar el puente número dos. Este cuenta con más casetas de inspección y vigilancia de aduanas. Está despejado unos cinco minutos para llegar a las casetas de inspección de aduanas e inmigración. La línea comercial tiene algo de carga, pero también está con más fluidez también. La línea comercial tiene algo de carga, pero está fluyendo. Las revisiones de los rayos gamma, tanto de tráiler de vacíos como con mercancía. Es una mejor opción en este momento, el puente internacional número dos. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular en las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Grupo MH, Logística y Transporte Sin Fronteras. El tipo de cambio es presentado por DASA. Todo para tu casa, materiales para construcción y ferretería en general. Y se ubica de la siguiente manera, la cotización del peso frente al dólar, 16 pesos con 70 centavos a la compra y nos venden el dólar esta tarde en 17 pesos con 10 centavos. El tipo de cambio fue presentado por DASA. Todo para tu casa, materiales para construcción y ferretería en general. Bienvenido a esta su edición mespertina de Telezócalo de hoy, jueves 7 de agosto del año 2017. Ya te lo saludamos con gusto, mi compañera Nide Díaz y un servidor, Francisco Liñano. 7 de septiembre, Francisco. Perdón. 7 de septiembre, agosto, sí. Me retrasé un mes. Es que por las temperaturas a lo mejor pensamos que todavía estamos en verano y era lo que platicábamos, ¿no? Estos fenómenos que supuestamente ya deberíamos de estar con temperaturas mucho más templadas y nada, nos sorprende el pronóstico con máximas la próxima semana de 40 centígrados. No guarde, no apague ahí el mini split. Lo bueno es que ya son de dos tiempos, ¿no? Exactamente. Ya llegan los recibos. Y el recibo, ahí eso iba. Y es donde nos arrepentimos de tanto fresco que necesitamos. Bueno, les saludamos con mucho gusto a través de Super Channel 12 y también a través de Recuerdo 96.7. Qué bueno que ya nos sintoniza esta tarde. Lo invitamos a que nos envíe quejas, denuncias, sugerencias, la información que usted requiera al centro de mensajes que como todas las tardes se activa gracias a su colaboración. 878-122-2222. Pero también nos puede llamar de manera tradicional al 78-22815. Nos invitamos también a que a través de redes sociales se comuniquen con nosotros vía Twitter, arroba Super Channel, guión bajo 12, y vía Facebook, diagonal Super Channel 12. Invitamos a la gente de los cinco manantiales, en Digo el Paz, de Del Río, Acuña, Jiménez y Piedras Negras, a que se quede con nosotros. Tenemos la información más importante para que tome las mejores decisiones. Y lo invitamos a que le dé clic a nuestra página web www.superchannel12.com. Ahí tenemos también para usted mucha información. En la información local, el día de hoy, el coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Espinoza Guía, informó sobre el arresto de Fernando Guerra. Él es apodado El Peligroso, es el sujeto a quien presuntamente asaltó el oxo de la calle Jicotenca y Dr. Mier, ahí en la colonia Mundo Nuevo. Fernando Guerra Pérez, alias El Peligroso, de 41 años de edad, fue detenido por elementos de seguridad preventiva municipal. Ha acusado de robar con violencia la negociación denominada Oxo, ubicada en las calles de Jicotenca y Dr. Mier, en la zona centro, donde se llevó 500 pesos en efectivo. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinoza Guía, informa sobre la situación. Sobre hechos acontecidos días pasados, se esclareció un robo, un asalto cometido en una negociación establecida en la calle Dr. Mier y Jicotenca, ¿verdad? Ya tenemos ahí evidencias de instrumentos con los cuales se cometió el delito, ¿verdad? Ya se cerró la investigación y estamos preparando ahí la judicialización correspondiente. ¿Se recupera el arma con la que me lo hizo? Me voy a reservar ese dato para el efecto de cotejar con otras líneas de investigación, pero sí hay resultados sobre esa investigación y prontamente ya sabemos el caso. ¿Lo habían identificado plenamente desde el principio? Hubo datos directos ahí por parte de los dependientes, entonces sobre eso trabajamos y ubicamos a la persona. Para Super Channel 12, Armando Valdés. La una de la tarde ya con nueve minutos, una con nueve. Esta es una muy buena noticia, en especial a la gente que nos sintoniza en la región 5 manantiales. Y es que este estímulo fiscal, los precios un poco más accesibles de los combustibles, podría también llegar a los 5 manantiales. Luego de que gracias a las gestiones hechas por el diputado federal Francisco Zaracho ante la Secretaría de Hacienda, se pudo conseguir que el estímulo fiscal en el precio de las gasolinas llegara al municipio de Jiménez, las pláticas para conseguir que dicho beneficio se tenga en los 5 manantiales van muy avanzadas. Así lo expresó el representante del grupo Gasco, Carlos Mario González Rodríguez, quien mencionó que de concretarse el beneficio, sería una excelente noticia, no solo para los consumidores, sino también para el sector empresarial de esa parte de la región norte. Indicó que el diputado federal tiene pactada una nueva reunión con Hacienda, por lo que se espera que en los próximos días se pueda anunciar el estímulo para estos municipios. Sí, son excelentes noticias y excelentes noticias al sector comercio, al sector de los consumidores, de darse esta situación como ya se dio en el municipio de Jiménez, pues un gran beneficio, van a obtener los beneficios del precio fronterizo. ¿Qué tan viable es que se dé esto y aproximadamente cuándo se dio? Mira, esto ya tiene mucho, desde enero se empezó a tratar, y luego tuvimos en marzo otra reunión, tengo entendido que el diputado tuvo una reunión hace un día, al parecer, yo pienso que ya va más encaminado, ya debido a que ya se han, con nosotros se sostuvo dos meses de trabajo, ya el diputado tiene una tercera, entonces es posible que sea viable. ¿Qué municipios estarían recibiendo este beneficio? Toda la región de los cinco manantiales, desde el kilómetro 53 hacia el área fronteriza. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Vamos a ver un enlace con el cumpleaños, El Azar Ibarra, nuestro corresponsal, Anígol Paz, Texas, quien está de festejos también, él hoy cumple 45 años. Muchas felicidades, El Azar. ¿Y cuál es tu reporte? Gracias, Francisco. Ni de amigos de Telezoca, los Super Channel 12, perdón, para darles a conocer que, bueno, el consulado de México aquí en esta ciudad fue notificado sobre el hallazgo de un migrante fallecido en una zona despoblada entre el monte, allá en un área, la región del condado de Quine, muy cerca de los límites con el condado de Maverick, pero igual con jurisdicción para el consulado mexicano. Se trata de un hombre de joven, edad, 23 años, identificado a través de una credencial director como Miguel Ángel Valadez Velázquez. Él era originario, de acuerdo a este documento, de la comunidad de asientos en el estado de Aguascalientes. Todo hace suponer, de acuerdo al consul Ismael Naveja, que este hombre falleció consecuencia de la deshidratación por falta de consumo de líquidos. Él fue hallado por trabajadores del rancho Foix. Estaba recargado en un árbol. Todo hace suponer que sus compañeros con quienes caminaba hacia el interior del estado de Texas lo abandonaron, lamentablemente cuando presentó problemas de salud que derivaron justamente en este fallecimiento. Ya la autoridad consular está haciendo todo lo posible por contactar a la familia de este joven migrante allá en el estado de Aguascalientes para que estén enterados de esta lamentable situación. Y por lo que concierne a la autoridad, es realizar las licencias correspondientes a fin de lograr que el cuerpo sea trasladado a esta frontera y también la familia que ya tenga contacto con el cadáver. Otra información, les comento que el departamento de El Cherif ha asegurado otra vez ese moviente ganado equino que se encontraba prácticamente provocando peligro para los automovilistas que transitan sobre la carretera 277 a la altura de la comunidad de El Quemado. Estos dos movientes fueron transportados a un área que se encuentra dentro del condado de Maverick donde se mantienen resguardados hasta que el propietario acuda a reclamarlos y sencillamente tomar en cuenta que a consecuencia de esta situación los animales permanecerán en un largo de 10 a 15 días y de no ser recogidos en este tiempo bueno, entonces ya tendrán, podrían ser subastados también por los propietarios serán expulsados por esta situación, Francisco. Gracias por tu reporte, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y lo que pueden provocar, ¿no, Francisco? Sí, muy peligroso, son animales de 200, 300 kilos, sí. Y también la gente que tiene experiencia en la carretera, los conductores de vehículos de carga o de traslado de paquetería ya saben cómo maniobrar cuando se encuentra en un accidente con este tipo de animales pero la gente, los conductores particulares no y normalmente frenamos y es más peligroso el frenar porque el animal te cae encima en el parabrisas, en el vehículo, es muy, muy peligroso. Y luego nunca salen los dueños. No, 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 eso es lo lamentable. Obviamente los traen pastando ahí, ¿no? Alimentándose de la hierba que hay en las carreteras o se salen quizá por falta de cuidado. Sí, de repente alguien daña las cercas y se salen y es muy peligroso. Hay ocasiones en que provocan el fallecimiento de los conductores también. Pues ahí está, ahí hay que tener mucha precaución porque se acerca el fin de semana y mucha gente sale, ¿no? Precisamente por las carreteras del sur de Texas. Un momento de un corte comercial y regresamos, no le cambies tan, su edición vespertina, Telezócalo. ¿Por qué permitiste que una monarquía decidiera tu destino? ¿Por qué la corrupción se te hizo normal? Es que mientras ellos se enriquecen, tú te vuelves más pobre. Cada vez trabajas más y te pagan menos. ¿Qué pasa, Coahuila? Alégrate, decidete. Tú tienes la solución. Ahora les toca sufrir. A ellos, que paguen por lo que han hecho. Es ahora o nunca. Unidad Democrática de Coahuila. UDC. Coahuila. Libérate. Si buscas materiales para la educación, Lipro tiene la solución. Contamos con material didáctico, decorativo, listas escolares, libros en general. Atendemos escuelas con programas de gobierno. Atención especial a maestros, mayoreo y menudeo. Somos distribuidores líderes de editoriales nacionales y extranjeras. Visítanos en Lázaro Cárdenas 2600, Colonia Central. Lipro. Librería. Papelería. Material didáctico. Llegamos para quedarnos. En México, lo bueno cuenta. Ya somos un país que compite a nivel mundial en innovación y tecnología. Las compañías más importantes invierten aquí, buscando talento mexicano. Por ejemplo, hoy hay 300 empresas aeroespaciales de clase mundial en 18 estados del país. México se ha convertido en una historia de éxito en la industria aeroespacial. Competimos con innovación y tecnología a nivel global. En México queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 7820085 y 7822500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Fuerte en protección civil. Con la construcción de la Central de Bomberos Centro Histórico, regresan los seres de esta corporación al primer cuadro de la ciudad para proteger y servir a los nigropetenses. Este moderno edificio cuenta con ambulancia, máquina extintora y un vehículo de ataque rápido que brindarán mayor eficacia en la respuesta a las situaciones de emergencia en los sectores aledaños. Así, tú y tu familia dormirán tranquilos. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Ya estamos de regreso. Gracias por permanecer con nosotros. La una de la tarde, 18 minutos, 29 grados, la temperatura en Piedras Negras. Una noticia lamentable ocurrida en el municipio de Musquis, ahí en la zona centro. Una banda de asaltantes armados arribó a la joyería Rodríguez, ahí ubicada en la calle Allende, en donde al intentar atracar el negocio, lamentablemente asesinaron al dueño de esta negociación y dejaron gravemente herido a su hijo. El dueño respondía al nombre de Oscar Rodríguez, de 76 años, y su hijo, Ricardo Rodríguez, de 48, él recibió dos disparos de arma de fuego. Aparentemente, los ladrones, los asaltantes, arribaron en un vehículo cerrado, una van color negro, de donde se bajaron. Aparentemente hubo una resistencia al asalto y fue donde sobrevino el ataque a balazos. Hubo una persecución, pero hasta este momento no se ha informado si fueron detenidos los cinco asaltantes. Comentaban los vecinos de este sector que ya anteriormente había sido atracada otra joyería por esta misma banda de asaltantes, pero que en esa ocasión no hubo violencia. Se trata de la joyería Rodríguez, ubicada ahí en la calle Allende, esquina con Jiménez, en la zona centro de Musquis. Hay una gran movilización policíaca aún por parte de la Procuraduría y también de fuerza Coahuila luego de este lamentable hecho ocurrido cerca de las 10 de la mañana allá en Musquis, Coahuila. Bueno, y acá en información que se genera en Piedras Negras, le comento que este caso de los migrantes que fueron secuestrados aquí en nuestra ciudad será tomado también por un grupo especial. El grupo especial antisecuestros tomó el caso de los migrantes que fueron secuestrados en el Hotel Torreón por la situación que se presentó también en la ciudad de Monclova, Coahuila, y que podría estar relacionada. Santiago Jesús Espinoza, guía coordinador de Misterios Públicos, da a conocer la información. Por hechos acontecidos el 5 de septiembre, próximo pasado, en relación a que se encontraban cinco personas de sexo masculino ahí hospedadas en un hotel, una negociación aquí en la ciudad, se tomó conocimiento en principio y se tomó diligencias preliminares por parte de la unidad de turno aquí de investigación y litigación. por ser un asunto relevante fue de atracción por parte de la unidad de investigación de secuestros de Saltillo quien vino y se llevó el asunto, lo atrajo y está realizando las investigaciones pertinentes. Uno de los afectados mencionaba que una corporación policía quedan los responsables. No te podría decir porque como te dije llevamos a cabo las entrevistas en principio limitadamente, ¿verdad? Y quien se llevó la carpeta fue la unidad especializada. Entonces la unidad especializada es la que está determinando ahí si hay líneas de investigación. ¿Por qué delitos se está investigando? Como es una unidad de secuestro, lógicamente podríamos hablar de una privación, ¿verdad? O secuestro. ¿Hay denuncia? Las entrevistas que hasta nosotros tomamos en ese momento hacían arrojar denuncias respectivas. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Una información al Club Rotario de Piedras Negras que preside Gilberto, el señor Gilberto Aguilera, señaló que donarán equipos para purificar agua en las escuelas primarias de aquí de Piedras Negras. El presidente del Club Rotario Empresarial, Gilberto Aguilera, señaló que además de las acciones de apoyo que actualmente llevan a cabo en el asilo de ancianos, mejorando sus instalaciones y tratando de hacer un poco más grata la estancia de los viejecitos, también se viene impulsando lo que es considerado el proyecto máster del organismo, consistente en instalar filtros de ósmosis inversa para purificar el agua en escuelas. Aguilera mencionó que en ese sentido serán en total de 32 planteles los que serán beneficiadas con este tipo de equipo, lo que representará una erogación de 38 mil dólares, además de la inversión que se requerirá para su instalación en lo que habrá de apoyar la presidencia municipal. Estamos trabajando en el asilo de ancianos, estamos yendo a limpiar el pasto, pintura, el interior, ahorita un grupo de jóvenes nos va a dar la mano para hacer murales ahí adentro, que eso no esté tan triste, ¿verdad? Y seguimos trabajando ahorita en nuestro proyecto de filtros de ósmosis inversa para las diferentes escuelas, estamos trabajando ahorita en un total de 32 para 32 escuelas, en esto estamos trabajando de la mano con el señor alcalde y nos ha proporcionado de hecho ayuda económica y él nos está dando la mano hacia donde vamos a dirigir esos filtros y otras escuelas que nosotros tenemos compromiso con ellas. Esto con el fin de erradicar enfermedades gastrointestinales y ahorita están por aprobarnos la subvención, va a ser alrededor de 38 mil dólares lo que vamos a invertir ahí. Con imagen y edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. La una de la tarde ya con 23 minutos, una con 23, fíjese que es interesante esta información, el Centro de Rehabilitación va a ofrecer pláticas a la población abierta, vamos a todos, el público en general, con relación al mes de la discapacidad que es septiembre. En el marco del mes de la discapacidad, el Centro de Rehabilitación Integral ofrecerá este viernes a partir de las 9 de la mañana varias pláticas impartidas por profesionistas y dirigidas a la población abierta para continuar la concientización de la ciudadanía de respetar y apoyar a personas que padecen algún tipo de discapacidad físico-mental, declaró el doctor Francisco Javier Cezatti de Hoyos, director del CRI. El director del mencionado centro reconoció que con el paso de los años afortunadamente ya se puede apreciar una cultura de mayor respeto hacia las personas que padecen una discapacidad, lo cual se puede comprobar con el respeto de cajones de estacionamiento, construcción de rampas de acceso y otras instalaciones para hacer más accesible el ingreso a los edificios a los discapacitados. Cezatti de Hoyos mencionó que adicionalmente las personas discapacitadas cuentan con otros apoyos para trasladarse como son las unidades especializadas para ellos. Cada vez hemos visto que hay un poquito más de respeto, ya existen muchas áreas en donde los discapacitados ya tienen acceso, las personas con discapacidad ya tienen acceso y bueno, ha habido programas muy buenos que han apoyado a este grupo vulnerable, por ejemplo, las UNEDID, que son vehículos adaptados y preparados para poder transportar a personas con alguna discapacidad. Entonces, ha sido un programa que vino a revolucionar porque realmente las personas con discapacidad, sobre todo los de silla, ruedas y andadores, batallaban mucho para poder trasladarse porque los taxis normales no están preparados para eso y los choferes a veces no querían batallar mucho. entonces, con este programa y esos vehículos están muy bien y mucha gente con discapacidad tiene mucho más libertad y facilidad para poder transportarse a centros comerciales, al médico, al hospital. Con imagen y edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Más información, ayer por la tarde noche, un trabajador de Comisión Federal de Electricidad se impactó en la parte trasera de una camioneta van Dodge, una Chevrolet van de transporte personal. Él se encuentra grave en el hospital de zona número 11, está intubado y no es posible su traslado a Monterrey debido a que tiene una lesión craneoencefálica severa. Gerardo Barrón Jaques, quien condució una motocicleta con la que impactó por alcance en la carretera 57, se encontraba delicado de salud. En el accidente participó Luis Benavides de 33 años, quien condució a una unidad de transporte. Joel Rey de Lucio, agente investigador del Ministerio Público, da a conocer sobre los hechos. Sin efecto, fue consignada ante esta representación social un informe policial homologado suscrito por elementos de la Policía Federal de la División de Seguridad Regional destacados en esta ciudad de Piedras Negras, en donde hacen de conocimiento de esta autoridad sobre un accidente vial ocurrido en la carretera a Monclovo a Piedras Negras, en el tramo de Nava a Piedras Negras. En dicho accidente participaron dos vehículos, uno de ellos una motocicleta, la cual era conducida por una persona del sexo masculino, el cual se impacta con un vehículo de transporte, lo que ocasiona que obviamente la persona que circulaba con la motocicleta sufriera varias lesiones. Asimismo, se hace mención de que esta persona fue canalizada a un hospital de la ciudad para que atendieran sus lesiones. Bueno, hasta el momento no se tiene conocimiento todavía de las lesiones que presenta esta persona, en virtud de que los hechos puestos en conocimiento de esta autoridad son meramente recientes, por lo que estamos en la espera de que el médico legista de esta procuraduría determine qué tipo de lesiones presenta la persona lesionada. Con imágenes de Gerardo Sánchez para Superchannel 12, Armando Valdés. A una de la tarde ya con 27 minutos vamos a información del municipio de Nava y es que se realizó por parte del DIF Coahuila la entrega de despensas saludables, esto con la finalidad de beneficiar especialmente a los adultos mayores, personas con diversas enfermedades y mujeres embarazadas, el DIF Coahuila en coordinación con la presidencia municipal que dirige la alcaldesa Ana Gabriela Fernández realizó la entrega de despensas saludables en las instalaciones del DIF, así lo informó Valente Eleazar Chávez, coordinador del DIF Coahuila en la región norte del estado. Agregó que fueron 182 las personas beneficiadas con estas despensas saludables mismas que mensualmente la reciben para que tengan una buena calidad de vida. También comentó que el DIF Coahuila está al pendiente de los adultos mayores, de personas hipertensas, mujeres embarazadas a través de este programa alimentario que se distribuye en los DIF municipales de todo el estado de Coahuila. La una de la tarde ya con... Perdóname, Francisco. Les comentaba la gente de Zaragoza, Nidia, que están muy molestos porque en la Feria de la Nuez ha habido varias cancelaciones de la presentación de grupos musicales. Ya nuestro reportero corresponsal ahí en esa región, en Zaragoza y Morelos, el grupo Zócalo Paul Garza investigó y se trata de un fraude que cometieron los empresarios encargados de organizar lo que es el Teatro del Pueblo donde se presentan los grupos. Aparentemente uno de ellos, originario de Torreón, huyó con el dinero de las entradas que ya se habían vendido para estos abelos. De los reservados y todos los viejos y caramba. Pues qué mal. Tenemos quejas estos últimos días de que había cancelaciones y no había explicación alguna por parte del autor de la municipal. El alcalde aclaró que si bien la feria es organizada por el municipio, la parte de los grupos está concesionada a un particular y este particular fue el que quedó mal. Fraude, pues hay que tener mucho cuidado. Y por otra parte fíjate que hay buenas noticias, nos comentan a través de Twitter, nos dicen hoy estaremos entrenando a las 7 de la tarde en el Shelby Park de Igol Paz, nos preparamos para nuestro próximo torneo, se trata del equipo Twins Cities de Igol Paz, es un grupo de jóvenes que está entrenando y que van a participar en un próximo torneo, ojalá que nos digan y nos den todos los datos, pero les agradecemos que lo compartan a través de Telezócalo Vespertino porque el deporte en ambas fronteras es importante apoyarlo. 878-122-2222 es el centro de mensajes que está disponible para recibir sus comentarios. Tenemos mucha más información para antes un corte y regresamos, no le cambie, está en su edición Vespertina de Telezócalo. En México, lo bueno cuenta. Ya somos un país que compite a nivel mundial en innovación y tecnología. Las compañías más importantes invierten aquí buscando talento mexicano. Por ejemplo, hoy hay 300 empresas aeroespaciales de clase mundial en 18 estados del país. México se ha convertido en una historia de éxito en la industria aeroespacial. Competimos con innovación y tecnología a nivel global. En México queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Para gasolineras en Gasco todos me preguntan dónde cargo gasolina porque si me rinde y me alcanza en Gasco el mejor servicio y atención aquí se brinda donde se genera confianza en Gasco para gasolina para gasolina donde se genera confianza ven a Gasco donde se genera confianza en Gasco Libres y soberanos así nos forjó esta tierra para nosotros sus frutos llegan a base de esfuerzo y aunque hace algunos años la violencia amenazó con destruir lo que con tanto trabajo construimos no nos quebramos nos pusimos de pie porque cada uno de nosotros dio lo mejor de sí mismo vendrán nuevos retos los enfrentaremos juntos con un solo propósito Coahuila ese será siempre nuestro mejor legado Coahuila el orgullo del norte gobierno de Coahuila el servicio y la atención más que un compromiso es un estilo de vida en Hotel Best Western Plus Piedras Negras cómodas habitaciones ideal para su estancia acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante Los Herederos ya sea por placer o negocios somos la mejor opción ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales además del servicio de banquetes te esperamos de un exquisito La información está relacionada con la suspensión del programa DACA En Estados Unidos el cónsul de México en Eagle Pass habló sobre este tema Le tenemos información con nuestro compañero Armando López Capetillo Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump Determinara la cancelación del programa conocido como DACA El gobierno mexicano pidió a los Dreamers tener prudencia y esperar antes de tomar alguna determinación El cónsul de México en Eagle Pass, Ismael Naveja Macías Indicó que no se contempla que Estados Unidos use los registros del programa Acción diferida para los llegados en la infancia Para realizar redadas contra esos migrantes Reconoció que son más de 800 mil jóvenes migrantes en dicha condición De los cuales más de 600 mil son mexicanos Por lo que el gobierno de la república ya ha venido preparando diversas medidas de contingencia El representante consular dijo que ahora La cancillería mexicana viene realizando labores de cabildeo con senadores y congresistas de Estados Unidos Quienes habrán de avalar o rechazar la decisión de Trump Dijo que la intención es resaltar la aportación histórica de los migrantes mexicanos para la vida económica y desarrollo de Estados Unidos Esperando que ese argumento sea valorado al discutir el tema Estamos hablando de un escenario de aproximadamente 800 mil jóvenes De esos 800 mil jóvenes, 600 mil son de origen mexicano Así es que es un gran tema Y empezamos por precisamente lamentar profundamente la cancelación del programa No termina aquí todo Ya va a pasar este escenario al Congreso Y efectivamente a través de la Embajada de México en Washington Se han dirigido comunicaciones a los senadores A los congresistas, que es donde va a estar tratándose el tema Dando a conocer, resaltando y poniendo en el debido contexto La aportación de esta comunidad tan importante en todos los órdenes No nada más económico, en los Estados Unidos Quedamos claro de que esta aportación de nuestros con nacionales Es fundamental para los Estados Unidos Para Super Channel 12, Armando López Capetillo La una de la tarde ya con 35 minutos El empresario Arturo Ibarra comentó que debido a la aceptación que tiene esta ruta intermunicipal Una nueva unidad se sumará para darle servicio a las ciudades de Piedras Negras y de Nava El concesionario de transporte público Arturo Ibarra Barrios Indicó que debido a la aceptación que ha tenido la ruta intermunicipal Piedras Negras-Nava Se tiene contemplado que en los próximos días se incorpore una unidad más para brindar este servicio Con lo que serían cuatro los camiones para estas ciudades Dijo que por el momento se atiende a un aproximado de 250 usuarios diariamente Y que esta cifra pudiera aumentar con el nuevo camión Y descartó que por ello, la tarifa que actualmente se cobra, que es de 25 pesos Pudiera sufrir algún incremento Sí, mira, en los próximos días estamos por recibir ya una cuarta unidad Para que se integre al servicio de la ruta metropolitana, lo que es Piedras Negras-Nava Para estar dando un servicio más frecuente en cuanto al itinerario de esa ruta Que van a estar cada media hora pasando una unidad entre una y otra en cada punto del trayecto Es decir, un aproximado de cuántos usuarios ya utilizan esta ruta Pues mira, traemos un aforio ahorita de alrededor de 220-250 pasajeros por unidad diaria Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada Más información, en las próximas semanas podría haber un cambio en la dirección médica del hospital Doctor Salvador Chavarría También esto podría coincidir con el cambio o el inicio de la nueva administración estatal El director del hospital Salvador Chavarría, Jesús Rivelino Monárez Corrales Señaló que al igual que otras dependencias El hospital tiene avanzado el proceso de entrega-recepción De cara al cambio de administración estatal que se tendrá el próximo 1 de diciembre Dijo estar consciente de que con el cambio de gobernador Este designará a otro secretario de salud Quien a su vez ya tendría a su gente de confianza Por lo que es casi seguro que se pueda nombrar a un nuevo director del hospital Monárez Corrales dijo que de ser así Estaría agradecido por la confianza que le brindaron las autoridades Al ponerlo al frente del Salvador Chavarría Nosotros entendemos que siempre que hay cambios en la función pública Y sobre todo en mandos superiores como el que vamos a tener en los próximos meses aquí en el estado Pues cada persona tiene su equipo en todos los niveles Entonces estamos listos y estamos preparándonos precisamente para que Esta entrega-recepción y la información que se solicita sea una información clara, oportuna y veraz Esto también, y lo dice conscientemente, podría traer cambios, ¿no? A la dirección de este hospital si así lo decidieran quienes quedaran como... Claro que sí, o sea, nosotros tenemos que entender que estas funciones que de pronto estamos nosotros desempeñando Tienen mucho que ver con la confianza Y obviamente la persona que llega pues tiene personal de su confianza Nosotros estamos conscientes de esta situación Y sabemos que pueden venir cambios y con todo el gusto del mundo es que estamos trabajando Y si nos toca el día de mañana entregarle lugar a otra persona Porque tienen la confianza de nuestros jefes Estamos con la mejor disposición y con el mismo gusto Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada La una de la tarde ya con 39 minutos Estamos en el mes de septiembre Vienen ya las cocinas regionales Hubo una junta previa, nos dice Amanda Terry Para que todo sea un éxito La dirección de turismo municipal a cargo de Amanda Terry Mondragón Apoyada por dependencias como seguridad pública, protección civil, jurisdicción sanitaria Así como parques y jardines Impartió una plática de orientación a las personas a las que se les asignó Puestos en el Festival de Cocinas Regionales Que se instalarán en el área de la Macroplaza En el marco de las fiestas patrias Terry Mondragón explicó que entre los aspectos para los cuales se les convocó Está lo relacionado con la adecuada instalación de los equipos de gas y eléctricos El manejo adecuado de alimentos por parte de regulación sanitaria Y el que los locales estén adornados conforme a la celebración Precisamente el evento del día de hoy Es para reforzarles los requisitos que se les piden Que tengan adornado el stand de acuerdo al Estado Que esté todo mexicano su presentación Asimismo también se les va a hacer unas recomendaciones por parte de protección civil Ya que es bastante importante que tengan cuidado en toda la instalación de sus cocinas Y asimismo de jurisdicción sanitaria Se les van a hacer una recomendación del manejo de alimentos Es una plática bastante importante ¿verdad? Porque pues muchas somos las personas que vamos a consumir de estos alimentos El día 13 es la entrega de mobiliario Y el día 14 deben de estar ya todos instalados para la inauguración Que es a las 7 de la tarde Con imágenes y edición de Tomás Casas para Super Channel 12 Edmundo Garzalara Será el próximo 14 de septiembre cuando se ofrezca la Feria del Empleo En donde estarán disponibles 600 vacantes Principalmente del sector maquilador Señora el presidente de este ramo, Gustavo Gutiérrez Por el momento son 12 las empresas maquiladoras de la localidad y la región Quienes estarían participando en una edición más de la Feria del Empleo Que se realizará este 14 de septiembre La cual generará poco más de 600 vacantes Indicó el presidente de la industria maquiladora, Gustavo Gutiérrez García Dijo que no se descarta que la cifra tanto de empresas como de empleos para ofertar Pudiera aumentar en los próximos días Al tiempo que dijo que no se descarta realizar otro evento similar Antes de que concluya el presente año Gutiérrez García destacó que muchas empresas automotrices Realizan el cambio de modelo de sus unidades Por lo que se incrementa la necesidad de más mano de obra Así es, es el 14 de septiembre Ahí vamos a estar presentes junto con el Servicio Nacional de Empleo Se ha incrementado ya el número de empresas participantes Hace unos días cuando se hizo el anuncio se hablaba de unas cuantas ¿Cuántas fueron ya? Ahorita según tengo entendido son 12 empresas que están registradas No tengo los nombres de todas ellas Pero sé que van a estar ofreciendo alrededor de 600 vacantes ¿Esta sería ya la última feria del año en la que se ve participando en el Servicio Nacional? No, no te puedo asegurar eso Mucho depende de los clientes Mucho depende de que si se incrementan los pedidos Si hay necesidad de incrementar las capacidades Se ven las necesidades y se elabora una feria del empleo Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Esta feria del empleo es muy importante Y también comentar Nidia el hecho de que hay una gran rotación en el sector maquilador Porque hay mucha competencia por la mano de obra Y aparte de la competencia lamentablemente la gente también no es leal a las oportunidades de empleo que hay Francisco, les dan todas las prestaciones Incluso hay semanas gratis en los comedores Vamos, cada empresa pelea Busca que se quede la gente la permanencia para poder asegurar también las producciones Son importantes y no perder los contratos Que era lo que decía el contador Gustavo Gutiérrez Van en base a contratos Entonces podría haber más ferias de empleo Hay casos como el de Fujikura La planta 1 que está ubicada acá por el Conalep Trae serios problemas con sus contratos Porque tiene mucha rotación Le falta personal Y podría perder algunos contratos Y hay que comprometerse de verdad Porque de esto vivimos aquí en Piedras Negras Bueno, la una de la tarde ya con 43 minutos Una con 43 Vamos a las calles de Piedras Negras Salvador González ¿Dónde te encuentras? Chavita, buenas tardes Hola que tal licenciada Muy buenas tardes Les saludo con mucho gusto Desde esta parte del municipio de Piedras Negras La colonia Hacienda La Luna Sobre la calle Hacienda de Troncoso En el número marcado con el 1213 de este sector Donde nos hacen la invitación La familia para daros una petición De suma importancia sin duda En términos de los pañales para adultos Que tanto demandan las familias Piedras Negras Que tienen algún problema de salud por incontinencia Algún problema de salud por operación de próstata Algún otro problema de salud Que tienen que utilizar este tipo de pañales para adultos Bueno, pues aquí nos hicieron la invitación a este domicilio Que vamos entrando Y como siempre agradecemos la confianza de la ciudadanía Que nos abre las puertas de su domicilio Para platicarnos de este y otros asuntos Y que en unos minutos más daremos entrega De estos pañales para adultos conocidos Sobre todo para quienes O para quienes van dirigidos este tipo de apoyos Y ya nos encontramos aquí en el interior Muy buenas tardes, señora Buenas tardes Buenas tardes, chavita ¿Cómo estamos? Muy bien Gracias por invitarnos aquí a su casa Sí, chavita Aquí estamos Atallando con esta enfermedad ¿Qué le pasó? Platíquenos Pues me pasó Que yo tenía un dolor aquí Bastante aquí en el estómago Ajá Y pues trataron de hacerme los Los Este Y yo No sé llamar ¿Alguna operación o...? Operación y análisis No ese, los diálisis Ah, ok Los diálisis Y ahorita hay Eso es lo que estoy pidiendo Y está ocupando pañales Pañales, estoy ocupando pañales Espegazo Para 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 curación Para curación Ajá Pues lo que me da Ahí el seguro Pues no es suficiente Porque como me tienen que estar lavando La herida Porque Para que no se me infeste, ¿verdad? Y ahorita Eso es el gasto que tenemos De cloro, jabón Todo Tenemos mucho gasto Muy Es muy Sobrante ¿Cuánto años tiene, Josefina? Yo tengo 65 años 65 años Tiene La señora Josefina Que aquí está en la cama Descansando Pero que es muy necesario Este tipo de apoyos De los pañales Para El Licenciado A San Rico Y que hoy Haceremos Entrega De varios Paquetes Para que tenga Por varios meses Este importante Apoyo Que también Le va a llegar La ciudadanía Buenas noticias Gracias, Chavita Y que se mejore la señora Buenas tardes Muy buenas tardes La 1-46-878 Precisamente A través del centro de mensajes Contactamos Gente que dona Francisco Y la gente que lo necesita 8-7-8-1-22-22-22 Una persona de Eagle Paz Que hizo un donativo Muy importante Estamos por traer En apoyo a Chava Para este tipo de ayuda Muy, muy necesaria Mucha gente En toda el área Aquí de Piedras Negras Tenemos mucha más información Para antes un corte Y regresamos No le cambies Está en su edición Vespertina Telezócalo Julio, buenos días Bueno Julio Hola Aumento de sueldo Para Julio García Aumento de sueldo Miren Julio García Está igualito Que el meme La nueva ley De protección De datos personales Estás más protegido Que nunca Porque estar protegido Es tu derecho Cámara de Diputados Por México Sexagésima Tercera Legislatura Guane Si me gusta Te invitamos a estudiar En nuestra universidad Guane Campus Piedras Negras Que te ofrece niveles educativos Desde bachillerato En dos años Universidad y carreras De licenciatura En tres años Como psicología Comunicación Comercio internacional Ciencias de la educación Administración de recursos humanos Administración de empresas Derecho E ingeniería industrial Y de sistemas Matutino Vespertino Y nocturno Pregunta por nuestros planes de beca Guane Si me gusta Si buscas materiales Para la educación Lipro Tiene la solución Contamos con material didáctico Decorativo Listas escolares Libros en general Atendemos escuelas Con programas de gobierno Atención especial a maestros Mayoreo Y menudeo Somos distribuidores Líderes de editoriales Nacionales Y extranjeras Visítanos en Lázaro Cárdenas 2600 Colonia Central Lipro Librería Papelería Material didáctico Llegamos para quedarnos Solo por este mes Paquetes desde 1950 dólares Pregunta detalles Al 830 773 7239 Siempre a tu lado Y siempre En ese gran momento Esperando Lo que Dios Te regaló Maternidad Maternidad La piedad Tienes más de seis meses De adeudo En tu servicio de agua Si más piedras negras Te ofrece estímulos De entre 50 y 85% Para regularizarte Solo tienes que acercarte Con nosotros Y ponerte al corriente En el pago de tu consumo Te esperamos En nuestras oficinas Ubicadas en la avenida Las Américas De la colonia Nueva Vista Hermosa Hasta el 30 de septiembre Colabora con tu ciudad Y continúa disfrutando Tu servicio de agua potable Durante esta época de calor Sigamos haciendo De piedras negras La frontera fuerte De México Aeropuerto Internacional De Del Río, Texas Ahora puedes volar De Del Río A Dallas Al mundo Reserva tu boleto En sexsky.com Y obtén un 50% De descuento Utilizando El código De promoción El 50% Y vale a pagar Solo 95 dólares Por vuelo Acuérdate Que también tenemos Estacionamiento gratis Así que ahorra Tiempo y dinero Volando de Del Río Aeropuerto Internacional De Del Río, Texas Estamos de regreso Y hay mensajes Francisco nos dice En relación a las ofertas Y a las ferias de empleo Nos dice Primero deben de tratar Bien a la gente Que entra a trabajar Que se ganen A la gente Eso es más importante Que todas las prestaciones Dice yo no sé Para qué hacen Esto de las ferias Dice si te traen Vuelta y vuelta Te hacen gastar Pasajes el último día Nada Son déspotas Nos comenta esta persona Que ojalá Lea su mensaje Porque es su punto de vista Bueno hay Hay otras experiencias ¿No? De las ferias de empleo Francisco Se obtienen Pues La mayoría De las líneas de producción Ahora te ahorran El ir a todas las empresas Porque vas a un solo lugar Y puedes aplicar En varias diferentes Y ver que es lo que te conviene Como decía la señora Y escoger entre las mejores opciones Que tengas en esa feria de empleo Vamos a dar un enlace Con nuestro compañero Armando López Capatillo Que nos tiene un reporte importante Desde la presidencia municipal Armando Muy buenas tardes ¿Qué tal Francisco Niri Amigos de Telezócalo Espertino Las condiciones de seguridad Que ahora imperan En Piedras Negras Han permitido el regreso De la vida nocturna De los jóvenes De la ciudad Con la apertura De antros y bares De inversionistas locales Conocidos O foráneos De buena trayectoria El presidente municipal Fernando Purón Johnston Destacó que a diferencia De inicios de su gobierno Cuando se mantuvieron O que se tuvieron Que clausurar Una gran cantidad De bares Porque servían De fachada Para las bandas Del crimen organizado Sin embargo Reconoció Esta nueva modalidad O esta nueva realidad Que ha disparado Problemas como El elevado número De accidentes viales Y menores En el interior De los antros Por lo que Anunció operativos En ese sentido Este fin de semana Yo quiero pedirles A los dueños De estos negocios Con mucho respeto Que cuiden bien Que no entren Menores de edad A sus negocios Sé que lo han estado Haciendo Que han estado entrando Y ojo Sé que han estado Mostrando algunas Identidades Algunas Credenciales De identidad Con la edad Alterada Entonces Ahí ya están cometiendo Otro Ahí ya se está cometiendo Otro delito Además de estar Permitiendo Que entre un menor Que está prohibido Pero ya estás Ya estás Generando un tema De falsificación De un documento oficial Y eso ya es Otro delito Por otro lado Como ustedes han visto Se han incrementado Los accidentes Automovilistas Automovilísticos Estos días Estas horas Con estos jóvenes En ese sentido Por un Johnson Advirtió A los propietarios De los establecimientos Que habrá Fuertes multas Así como clausuras Para aquellos A los que se detecten Menores en el interior Y la mayoría De las ocasiones Ingeniendo bebidas Embriagantes Dijo que la principal Preocupación Es evitar Que los menores De edad Que aún no están Para esa vida Docturna Se vean En riesgos Por la ingesta De alcohol Y quienes Si están en edad Lo hagan De manera responsable Las sanciones Van a ser Ejemplares Por eso va El aviso Primero Para que cuidemos Esto No quiero sorprender A nadie No es mi meta Pero si van a ser Sanciones ejemplares No va a ser lo mismo Si te encuentro Un menor La sanción A que si te encuentro Tres menores O cuatro O cinco menores Va a ser mucho más Elevada Además de la clausura Hasta que se arregle El problema administrativo Y si hay reincidencia Si voy a A iniciar Por medio del cabildo A retirar Las licencias De operación De funcionamiento Y de alcohol Con los que operan Estos negocios El alcalde Dio las declaraciones En la Planta Potabilizadora Y A la cual Llegó Francisco Niria En bicicleta Luego de haber Recorrido Parte de la ciudad A través De esta vía De transporte Y Nuestros Compañeros De Super Channel Se lo toparon En el cruce De Heroico Colegio Militar Y la calle Periodistas Y el alcalde Platicó con ellos Esto fue lo que les dijo Super Channel Super Channel 12 De Telezócalo El canal que todos vemos ¿Qué anda haciendo alcalde? Aquí Recorriendo la ciudad Agarrando gasolina Perfecto ¿Cómo están? ¿Bien usted? Bien Gracias a Dios Chacos de ganas ¿A dónde va? Voy a supervisar La ruta De la frontera limpia Que ya trae Los camiones nuevos Llegaron ocho Ok En esta próxima semana De inicio Llegan otros cinco Para tener una total Plotilla de tres unidades nuevas 2018 Y andamos viendo Que mejor el servicio Con las nuevas unidades Que sea más oportuno Y que la basura Se recoja a tiempo Que no se había podido Estar haciendo eso Pues porque las unidades Con las que prestaba El servicio Estaban ya obsoletas Mecánicamente Muy desgastadas Físicamente Muy deterioradas Y con estas unidades Nuevas Le vamos a usar batería A toda la ciudad Vamos a saludarlos Igualmente Ahí estamos Saludos Ahí están las palabras Del alcalde Fernando Porón Y la voz De nuestro productor Hugo Alberto Agúndez Recordando los tiempos En que era un humilde Y sencillo reportero Es el reporte Que tenemos Francisco Niña Muchas gracias Armando Muy buenas tardes Buenas tardes Es muy importante Nida también El que haya Supervisión En las quintas Y en las albercas Privadas Que en ocasiones Se rentan Para bailes Que simulan Con rifas De iPads Y rifas De cosas De esas De teléfonos Y que finalmente Son fiestas En donde también Ingresan muchos menores Se les vende alcohol Sin control Porque hacen también Las barras libres Es muy importante Que también se supervisen Y no hay salvavidas Y no hay salvavidas Aparte que Aparte del alcohol No hay salvavidas En peligro Y se pueden meter A nadar Sin que nadie Supervise Y nadie se hace Nadie se hace responsable De estas situaciones Bueno vamos hasta San Antonio Texas Con nuestros compañeros De Univision 41 Brenda Jiménez Nos da el avance De información Para este día Que tal amigos De Super Channel 12 Les saluda Brenda Jiménez De Noticias Univision 41 Hoy nos encontramos En el estudio De Univision Precisamente Donde ya han llegado Muchas donaciones Por parte de nuestra comunidad Precisamente Para los damnificados De Harvey Como puede ver Ya estamos empezando A distribuir Las donaciones Como agua Productos de limpieza Cosas de higiene personal A los damnificados En Houston Y también áreas afectadas Esa es una historia Que hoy estaremos Cubriendo También estamos hablando De DACA Y como miles De jóvenes Conocidos como soñadores Pues están preocupados Por su futuro Es por eso Que el consulado De México En San Antonio Le ofrece apoyo A estos jóvenes Porque hay más de 40 mil Solo en San Antonio Que van a necesitar Esa ayuda Precisamente Del gobierno mexicano Si es que piensan Regresar a su país De origen Le vamos a decir Lo que el consulado Está ofreciendo Y qué tipo De apoyo Y recursos Tiene para estos jóvenes Si deciden regresarse A México También estamos hablando De cómo un distrito escolar De San Antonio Pues envió un comunicado De prensa Diciendo que ellos Personalmente van a apoyar A estos estudiantes Y también maestros Que se encuentran Actualmente en esta situación Que gracias a ellos Han podido lograr Pues realmente Contribuir a este país Y han sido personas De educación Personas que se han dedicado A aprovechar De los recursos Que Estados Unidos Les ha brindado A través de los años Le vamos a decir Que el distrito escolar Es el que está ofreciendo Este apoyo Entre otros tres temas Hoy en la tarde Por supuesto Con Noticias Univision 41 Mientras tanto Regreso con ustedes Al Super Channel 12 Buenas tardes Gracias a nuestra compañera Brenda Jiménez La 1 con 57 Francisco Vamos al pronóstico Del tiempo Micare Empresa comprometida Con la comunidad Presenta El pronóstico Del tiempo Para el resto De este jueves Esperamos 34 grados Como máxima temperatura 94 Fahrenheit El viento soplará Con dirección del este Y sureste Con velocidad De 7 y hasta 10 kilómetros por hora Esta noche 17 centígrados La mínima temperatura 63 Fahrenheit Y el viento seguirá soplando Con dirección del este Y sureste Mañana viernes Cerramos la semana De trabajo y de escuela Con 33 grados Como máxima 91 Fahrenheit Y una mínima En 20 centígrados Lo que dice El pronóstico Del tiempo Micare presentó El pronóstico Del tiempo Y así como llegamos A la parte final De este Es un noticiero De Teleso Que lo espertino Agradecemos Que se haya informado Con nosotros Mañana le pedimos Que se informe Al mediodía A través de Super Channel 12 Y Recuerdo 96.7 Con nosotros En punto de las ocho De la noche Tiene una cita Con nosotros Para la edición Nocturna De Telezócalo Con la periodista Dariela Macías Que tenga usted Muy buenas tardes Y buen provecho Aprovecho 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 Aprovecho